Esca y lo aparto Ustedes sin mi, como Luffy sin D, como Goku sin el key Ando con channel dentro de una led, surprendiendo por Evoel City Por Bokona fue que, le borré la boca a Hello Kitty Dice Fatality, ustedes son buenos, les falta versatility Goku con Henry Negan, quería medir fuerza y aquí no están Alicia, bienvenido a Wonderland Área restringida, los míos coronan Que me fui, por supuesto, yeah Pero veo mucho talento y poco prospecto Pa' la guerra estoy puesto Tiren, men, entre todos normal, caen como el resto Maní, ponte a la fila Te mando pa'l cuerpo, pa'l la cara y la sila Mientras tu crítica Libra ya nos vacila Te pasé pa' encima, pa'l como fue con la fila Ey, tiren y nos vemos later, en la música esto es dated En esto estoy más duro que Tony Hawk, to' Alex Cater A tu jeva yo la tengo waiting for to' los haters Netflix, dile que no le ronquen de malo del peyre En mi corillo sin jerez Se sube y se mueve Por eso es que andamos leve Pero que yo me entere Que si tú quieres problema Y no te atreves De lejos se leve Eh, aquí se ve Eh, la escala en el activo Eh, repartiendo el recibo Me mandaron cincuenta y cincuenta Fallaron porque sigo vivo No hay nada que buscar conmigo Ando con cincuenta y cincuenta y cincuenta A veces me empichona En mi corillo sin jerez Se sube y se mueve Por eso es que andamos leve En mi corillo sin jerez En mi corillo sin jerez